... Nos encontramos en la localidad de Carué, en la Agencia de Extensión Rural de Inta Bordenave de Adolfo Alcina, concretamente con el ingeniero aerónomo Jorge Carrizo, titular de la agencia, para que nos cuente Jorge un poquitito cuál es la línea que se está trabajando desde la agencia con esto del Proyecto Nacional de Producción Orgánica. Sí, así es, la agencia participa en varios proyectos, nos toca hoy comentar un poco qué significa esto de estar incluido en un proyecto nuevo que comenzó en el año 2010 en el Inta, que es un Proyecto Nacional de Producción Orgánica, que busca esencialmente generar información para apoyar esta alternativa de producción que se está dando en distintas experimentales, en distintas zonas, básicamente desde productos de sistemas mixtos como los nuestros hasta productos intensivos de regiones del interior del país. Es una apuesta a futuro a generar información con rigor para dar paso a una producción que, como digo, tiene que ser una alternativa, en el medio va a haber circunstancias también de productores, nosotros llamamos de bajos insumos o agroecológicos, o sea que está haciendo un uso muy racional de distintos tipos de agroquímicos y del suelo y de toda su empresa, de manera tal que el proyecto intenta poner, como digo, información de suelos básicamente y de sistemas para hacerlos disponibles a otros productores. Jorge, charlábamos un poco de las experiencias de Francia o de España al respecto que son pioneros, ¿no? Sí, digamos que como pionero ha sido Francia, históricamente han tenido producción orgánica desde hace muchísimo tiempo, algunas de esas cuestiones llegaron también a Argentina, pero lo interesante hoy en día es la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por la salud humana y los pasos rápidos que se están dando para que muchos productores puedan acceder a tener un tipo de esta producción que además libere al mercado una oferta importante de productos que estén disponibles a todos los consumidores, digamos, ¿no? Sobre todo habida cuenta de que hay una alta conciencia de que el producto se quiere saber en qué sistema o bajo qué condiciones se produjo y tenerlo disponible y que el consumidor pueda elegir. Cuando estamos hablando de productos, estamos hablando desde carne hasta el producto que fuere según la zona, ¿no? Exactamente, según las distintas zonas, desde productos de frutas, hortalizas, a productos, digamos, que son granos, a productos de carne, digamos, de distintos orígenes. Y como decíamos, Jorge, si bien la propuesta del orgánico es algo que ya se viene trabajando hace tiempo, la idea y la fuerza de esto recae en que hay un proyecto nacional que está funcionando desde el 2010, ¿no? Tal cual, hay varias experimentales que están trabajando en el tema, desde, digamos, de la región pampeana, Villegas, Pergamino, San Pedro, Alcarce, Azcazud y Bordenave. Por lógica, lo que pretendemos es que estamos en la etapa de generación de información, recopilación de información que hemos generado en otro tiempo, lo que nosotros llamamos tecnologías de proceso que contribuyen y mucho a los sistemas de producción orgánico y tratar de que esto sea viable, tanto desde el punto de vista, es viable desde el punto de vista del sistema, queremos que también lo sea desde el punto de vista económico y por lo tanto la consulta es más que interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!